No le voy a conceder nada al marxismo cultural. De esto ya saben que el Ministerio de la Mujer pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. Una feminista impresentable salió a tratarlo de venderme a mi ley, que no tiene propuesta, vean porque realmente es un bochorno. Sin decir, retratar el fenómeno, la gente se enoja con él. Compramos todo, hagamos todo. Alguien que le pregunte cuál es tu propuesta. Flaco, ¿cuál es tu propuesta? Además de gritar y ponerte como loco y qué sé yo. ¿Cuál es tu propuesta? Yo, como militante de años del tema de las mujeres, yo lo que quiero es, basta de verso, basta de cháchara, basta de entender que porque una mujer fue asesinada y no vota, entonces ¿para qué vamos a hablar? Un niño no vota, entonces ¿para qué me voy a ocupar? Un adulto mayor, adulta mayor, ¿para qué me voy a ocupar? Uno creería que este parásito, que este inserrible, que este inútil, que tiene como cargo exdirectora del Instituto Nacional de la Mujer, sería una kirchnerista de ultranzas, una izquierdista realmente radical. No, fue funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, fue funcionaria de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Bueno, le decimos a esta inútil, a esta máquina de generar déficit fiscal, que el Ministerio de las Mujeres hay que cerrarlo, que no hay que hacer el Instituto de la Mujer, hay que cerrar ese antro. Vos que hablás de humo, vos que hablás de discursitos, de yo, bueno, el Ministerio de la Mujer y todos estos institutos pedorros que han ido formando los gobernantes para no ser tirados de machirulos, no han servido para nada, no han ayudado a las mujeres en un carajo. Te lo decimos bastante sencillo, te lo decimos bastante fácil, ¿no? Los femicidios, todos los asesinatos de mujeres, no se solucionan con las políticas inclusivas del género y la pelotudez de la pelotudez de la pelotudez, y dándote un contrato a vos y a tus amigas y a tus secretarias, y dándote presupuesto y presupuesto y presupuesto para que no te queigues más, para que no llores más. No se soluciona con eso. El Ministerio de la Mujer y todos esos organismos parasitarios hay que cerrarlos el primer día de gobierno. Y mencionálo a Milley. Que no te asuste decir Javier Milley, Milley. Ya sé que cada vez que lo mencionan lo hacen crecer más, por eso directamente evitan mencionarlo, pero es obvio a quien haces referencia. Va a cerrar el Ministerio de la Mujer Javier Milley, te guste o no. No vas a tener un ente parasitario del Estado para seguir choreando de la guita de los contribuyentes. Por otro lado, esta cuestión de no, Milley no tiene propuestas de yo, el único candidato, te guste o no, que tiene propuestas, que ha dicho lo que quiere hacer, es Milley. Después tenemos a la reta con el plan integral y las boludeces, el kirchnerismo que no sabe ni quién va a ser el candidato, que dicen, bueno, tenemos que hacer esto, lo otro, o lo que propone es seguir reforzando las medidas. Pero bueno, por lo menos, la izquierda propone algo, es un delirio absoluto, pero propone algo. Milley no es que no propone cosas. Si no te gustan a vos, parásito, es otra cosa, pero que las propone, las propone. Entre esas cosas, es eliminar ese antro inservible llamado Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer, pista. Si te gustan estos videos, si te interesa este contenido, y si cerrarías el Ministerio de la Mujer, vos también, te invito a que le des me gusta a este video, que lo compartas, y a que te suscribas a este canal, para ayudarme a seguir dando la batalla cultural, para ayudarme a seguir exponiendo a parásitos de este estilo, para seguir exponiendo a las exdirectoras del Instituto Nacional de la Mujer.